Ahorita hay alrededor de 21 personas y son 8 familias y ahorita todavía se mantiene espacio para albergar más personas dependiendo de esta nueva tormenta que se aproxima. ¿Cómo se están preparando ustedes ante la posibilidad de que puedan venir más personas? Pues nosotros ahorita como personal del área de salud estamos dispuestos a dar toda la atención y nos estamos preparando, realizando turnos, también preparándonos con todo el equipo necesario, con las mascarillas, las colchonetas, también están a cargo en apoyo las enfermeras de las unidades de salud también y también inspector de saneamiento ambiental y los promotores de salud. ¿Están desarrollando también jornadas de desinfección? Se están desarrollando también jornadas de desinfección, también se están haciendo consultas médicas para evitar también que cualquier paciente con cualquier enfermedad pueda descompensarse. ¿Con qué frecuencia se realizan jornadas de desinfección? Ahorita se están haciendo jornadas dos veces al día. ¿Esto cuál es la importancia tomando en cuenta que estamos en una pandemia? Es muy importante porque nosotros, tanto el personal de salud como cada persona que está albergada aquí, está expuesta, pueden ser pacientes que hayan estado expuestos afuera con el coronavirus. Entonces también ellos pueden exponernos a nosotros y de esa manera nosotros evitamos la propagación de esta enfermedad. Gracias. 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 Gracias.